Vamos con el Coro 1.80, vamos a demostrar cómo utilizar bien la palanca. Vamos a mover el carro hacia la izquierda y vamos a poder observar la posición de este codo. Si nosotros levantamos los pin rollers y los bajamos, vamos a poder ver este movimiento. Pero si nosotros dejamos caer la palanca, con fuerza vemos que el codo sube demasiado. Y si queremos levantar la palanca, va a ser imposible. La podemos doblar y hasta romper. En esos casos tenemos que nosotros bajar este codo, una vez que ya se encuentra abajo, vamos a poder de nuevo liberar los pin rollers. ¡Gracias!